Hola, ¿cómo están? Bienvenidos de vuelta. El día de hoy tenemos un video muy especial, vamos a retomar las células gliales y vamos a hablar específicamente de las células productoras de mielina, muy importantes en la neurología y en la patología actual, porque generan ya enfermedades muy puntuales. Y entonces también voy a traer a un viejo conocido del canal, un colaborador, el doctor Alfredo Manzano, que nos va a hablar específicamente de cuáles estrategias tenemos para una vez que esta mielina es dañada, como pasa en enfermedades importantes, como la esclerosis múltiple o el síndrome de Guillain-Barré, podemos reparar esta mielina con algunos fármacos y algunas intervenciones. Entonces esperen ver esa intervención. Vamos a comenzar entonces con el video. Ya hemos revisado en el pasado la gran importancia que tienen todas las células gliales y hemos mencionado también que es muy importante, por supuesto, una estructura específica o una sustancia específica que es la famosa mielina. Seguramente todos las hemos escuchado, especialmente las enfermedades desmielinizantes, por ejemplo, siendo la más común la esclerosis múltiple, de la cual ya hablamos en un video y les dejo el enlace aquí arriba por si quieren revisar ese video. La mielina, lo hemos comentado, pero es parte específicamente de la sustancia blanca del cerebro. Entonces nosotros tenemos la sustancia gris, que esta está generada principalmente por las neuronas y los cuerpos neuronales y tenemos la sustancia blanca. Esta sustancia blanca está formada principalmente por este compuesto que es la mielina, pero también hay que recordar que en esta sustancia blanca tenemos las células gliales y los vasos sanguíneos de todo el cerebro. De manera que es lo que le da la blancura. Todas estas cosas específicamente y especialmente la mielina. ¿Qué es entonces esta mielina? Esta mielina, hemos visto en el video original de glía, que es una sustancia generada por dos células principales. En el sistema nervioso periférico son las células de Schwann y en el sistema nervioso central son los oligodendrocitos. Mientras que las células de Schwann solamente pueden con su cuerpecito y su membrana celular generar este envolvimiento en una acción solamente, los oligodendrocitos tienen la capacidad de lanzar como bracitos que amarran o pueden incluso mielinizar hasta 60, más o menos 40, pero hasta 60 acciones diferentes. Esencialmente, ¿qué es lo que sucede? Aquí tenemos otra vez, los oligodendrocitos empiezan a abrazar a estos axones y generan este aislamiento eléctrico. Ahorita vamos a ver cuál es la composición química de la mielina, pero esencialmente estos abrazos que le da el oligodendrocito genera que haya partes que están completamente cubiertas del axón por esta mielina y muy pequeñas partes que están libres. Estas partes libres son los famosos nodos de Ranvier y la porción en la cual está la mielina son las porciones internodales. Estas porciones internodales van a tener características diferentes a las regiones del nodo de Ranvier. Aquí tenemos una micrografía electrónica, básicamente este es el axón, este es el núcleo que tiene muchas... La neurona tiene muchos microtúbulos y cosas del citoesqueleto de la neurona, pero vemos como alrededor está esta doble capa que es básicamente la membrana, en este caso de la célula de Schwann, que va generando este aislamiento, que va a ser un aislamiento eléctrico, químico y de muchas características. Al final tenemos aquí el núcleo de la célula de Schwann y parte del citoplasma, de manera que este axón está listo para lo que sea. Mostrábamos también que nosotros tenemos dos tipos de células o de axones, especialmente podemos tener neuronas que están mielinizadas y neuronas que no están mielinizadas, y esto es importante, la mielina no es esencial para la transmisión eléctrica. A fin de cuentas, mientras una célula tenga canales de sodio, puede tener potenciales de acción y puede tener transmisión eléctrica. Sin embargo, por la estructura y la arquitectura normal de las neuronas, el hecho de que tengan este axón tan largo hace que fácilmente se pierda esta energía eléctrica, de manera que el impulso empieza en el cuerpo neuronal y al avanzar por el axón se puede ir haciendo muy lenta esta conducción, mientras que si tenemos este axón mielinizado, lo que hace es que genera una conducción saltatoria. Eso se vea que no tiene que pasar el estímulo eléctrico por cada centímetro o milímetro de nuestra membrana, puede solamente estar en esas partes especificas que están desnudos. Eso lo que hace es ahorrarnos mucho trabajo y mucha energía. Evidentemente, quedamos siempre que haya sodio. Mientras el sodio entre dentro de nuestro axón, nosotros podemos tener potenciales de acción y energía eléctrica. Básicamente, lo que sucede entre las neuronas mielinizadas y no mielinizadas, es que la neurona mielinizada va a tener la entrada de los canales, de... Perdón, va a tener la entrada de sodio a través de justamente los nodos de Ranvier. Entonces, solamente vamos a tener canales de sodio en estos pequeños nodos y solamente por aquí puede entrar y generar este potencial de acción. Cuando nosotros pasamos por el área internodal, pues entonces ahí vamos a tener los... Muy cerca van a estar los canales de potasio para completar el ciclo del potencial de acción. Sin embargo, como tiene un aislamiento eléctrico tan eficiente con la mielina, por supuesto no se pierde aquí el potencial de acción. No se escapan los iones y entonces salta este impulso eléctrico. Mientras que si tenemos un axón que está completamente desnudo, que no está mielinizado, entonces lo que pasa es que para que nosotros despolaricemos cada milímetro de nuestra membrana y generemos esta propagación del potencial eléctrico, pues necesitamos muchos más canales de sodio y mucho más sodio y mucho más energía en general. De manera que si nosotros comparamos una neurona desmielinizada con otra mielinizada y quisiéramos que fueran a la misma velocidad, por supuesto que es posible, pero nuestra neurona que no tiene mielina debería ser mucho más ancha y tener muchos más canales de sodio. De hecho, se calcula que la médula espinal del ser humano, si no tuviera mielina y quisiéramos que fuera a la misma velocidad, necesitaría tener el diámetro de un árbol. O sea, debería ser inmenso. Mientras que gracias a la mielina logramos que sea muy pequeño y que sea muy veloz. De manera que si nosotros a una célula que tiene estas dimensiones, que es pequeñita, que es delgada, le vamos quitando la mielina, eso hace que estos impulsos eléctricos ya no salten, sino que a lo mejor hace dos saltos y después aquí necesitaría despolarizar toda la membrana, pero como no tenemos tantos canales de sodio, puede empezar a perderse ese estímulo eléctrico en la parte que está desmielinizada. Digamos, adelantándome un poco cuando veamos ya qué pasa cuando se altera la mielina. Pero bueno, entonces esencialmente la mielina en el sentido eléctrico de la funcionalidad de las células, básicamente hace que sea eficiente y rápido, aunque no es necesaria para la conducción y de hecho hay neuronas que no tienen, especialmente las neuronas muy, muy pequeñas, no tienen mielina porque no la necesitan. ¿Cuál es la composición de esta sustancia que conocemos como mielina? Pues principalmente va a estar generada por lípidos. Ahorita vamos a ver qué lípidos. Más o menos entre el 70 y el 85%, depende de la región del cerebro y de qué tipo de nervios sean, va a estar constituido de estos lípidos, mientras que entre el 15 y el 30% va a estar constituido por proteínas. Esto no significa que las proteínas no sean importantes, de hecho las proteínas hacen funciones esenciales y muchas veces mantienen la estructura de nuestra mielina y de nuestra mielinización completa. Si no tenemos las proteínas, muchas veces falla completamente la estructura de los lípidos, sin embargo, ambos son muy importantes. Si nos metemos más a detalle, ¿cuál es la composición? Vamos a enfocarnos específicamente en los seres humanos. Vemos que las proteínas son el 30% y los lípidos el 70%, de nuevo más o menos y dependiendo de la parte del cerebro. El colesterol es de los más frecuentes lípidos, por decirlo así, puros, y tenemos otras combinaciones. Por ejemplo, tenemos los famosos fosfolípidos, tenemos que el más frecuente es el cerebrósido, especialmente en el sistema nervioso central, tenemos de manera muy frecuente también etanolamina, tenemos lecitina, esfingomielina, que sirve como un esfingolípido estructural y al mismo tiempo se puede usar como un mensajero entre estas células y tenemos otros, fosfatilserina, etcétera. De manera que si sumamos todos los fosfolípidos, son el 43% de todos los lípidos que tiene la mielina. De manera que se parece mucho a la membrana de las células, está compuesto en gran parte por fosfolípidos. Y si nosotros vemos cómo es la composición de la sustancia blanca, vemos que es bastante similar. Es un poco diferente, de nuevo, porque la sustancia blanca incluye células gliales y vasos sanguíneos. Sin embargo, en términos generales, la sustancia blanca se parece mucho a la mielina, porque la mielina es el principal componente de la sustancia blanca. Y aquí tenemos otra bella fotografía. Esta es un oligodendrocito. Básicamente, aquí tenemos a nuestra neurona con todos sus microtúbulos y todas las estructuras en citoplasma. Tenemos alrededor a nuestro oligodendrocito y, por supuesto, aquí está ese bracito. Ahora, ¿cómo se da la formación de la mielina? Pues nosotros tenemos esta célula, vamos a poner a la célula de Schwann, que básicamente llega y abraza a nuestro axón. ¿Cómo se da este abrazo? El axón tiene ciertas proteínas y ciertas estructuras que van a ir guiando a nuestra célula de Schwann. Le va a decir, ¿sabes qué? Aquí ponte. Del mismo modo, la célula de Schwann puede sentir qué tan activa es un axón y mielinizarlo más o mielinizarlo menos, dependiendo de sus necesidades, en un tipo de plasticidad mediado por esta célula de Schwann. Cuando nosotros estamos abrazando a nuestro axón, esta partecita, el brazo que se genera, se llama mesaxón. Y el mesaxón, cuando nosotros lo vamos prolongando, porque ésta se va metiendo y metiendo y metiendo, tenemos un mesaxón interno y un mesaxón externo. De la misma manera, mientras nosotros vamos enrollándonos y enrollándonos más, podemos encontrar que quedan pequeñas porciones del citoplasma que están todavía ahí como atrapadas, especialmente en los extremos que están pegados al nodo de Ranvier. A esto les vamos a llamar, solamente para que sepan, pero histológicamente se llaman incisuras de Schmidt-Lanterman. Una vez que tenemos ya bien formados estas, que está bien ordenadita mi mielina y mis mesaxones, entonces ya lo que podemos hacer es que se fusiona con proteínas y entonces tenemos mielina condensada, que esta mielina condensada es altamente eficiente en todo lo que hace y va a permitir que uno, el axón esté efectivamente aislado y dos, va a permitir que se comunique en mi célula de Schwann con mi axón para tener diferentes funciones que ahorita vamos a mencionar. Ahora, ¿cuáles son las funciones de este envolvimiento, de esta comunicación que tenemos entre célula mielínica y axón? Una, pues se va a comunicar con el axón, específicamente va a poder desde proveerle factores de crecimiento hasta detectar cómo está la producción de neurotransmisores. De hecho, la mayoría de las células que generan mielinización tienen receptores a muchos de los neurotransmisores, especialmente glutamato y de nuevo este glutamato puede causar que aumente o que disminuya la mielinización dependiendo de los requerimientos del axón que estemos hablando. Dos, permite que tenga un mayor diámetro axonal, o sea, hace estos factores de crecimiento que están liberando muchas veces nuestras células mielínicas, hacen que el axón se vuelva más gordito y por supuesto transmita de manera más eficiente. Es por eso que cuando, si tenemos una alteración de la mielina cuando somos todavía muy jóvenes, antes de los dos años, que no hemos acabado de mielinizar nuestras neuronas, podemos también tener una atrofia de esas células. Del mismo modo, si tenemos una enfermedad ya de adultos que está destruye y destruye la mielina, como la esclerosis múltiple, y no la controlamos de manera adecuada, eso puede llevar a que los axones empiecen a atrofiarse y a degenerarse, causando pérdida de volumen cerebral. También van a generar o van a ayudar en la formación y la reparación axonal. Entonces, específicamente la mielina en el sistema nervioso periférico facilita hasta cierto punto que los axones se reconecten y evita hasta cierto punto la degeneración valeriana, que es característica de cuando cortamos un axón. La mielina del sistema nervioso central no participa tanto y en general inhibe muchos de estos procesos, pero bueno, eso lo veremos en otro video. Va a ayudar a la distribución de canales, específicamente donde hay mielina se va a inhibir la producción de canales de sodio, porque a fin de cuentas serían inútiles, porque en teoría está aislado y no debe entrar por ahí el sodio, y va a permitir que todos los canales de sodio del axón se concentren en los nodos de Ranvier, que son las zonas que no tienen mielina. De la misma manera, en el espacio yuxta nodal vamos a encontrar que hay una gran cantidad de canales de potasio y la mielina propia tiene transportadores y canales de potasio para actuar como un buffer y poder controlar cómo está ese impulso eléctrico para que no vaya a acumularse y que sea eficiente la despolarización y repolarización que hemos visto en otras clases. De manera que entonces la mielina facilita y ayuda a que se dé el potencial de acción. Además, está implicado por supuesto en el equilibrio iónico, ya quedamos en el potasio, tiene canales directos y también los hidrogeniones, puede controlar el pH del axón y del espacio pericelular. Tiene anidrasa carbónica, entre otras enzimas y transportadores que le permiten asegurar que el axón esté trabajando de manera óptima para lo que sea que esté haciendo ese axón. Por último, dan soporte energético a esa estructura celular, específicamente a través de la difusión de lactato hacia mi axón. Mi célula mielínica puede empezar a metabolizar la glucosa, convertirla en lactato y donársela al axón para que lo utilice como vea conveniente. Muy similar a lo que hacían los astrocitos con los cuerpos neuronales. Ahora va a pasar lo mismo, pero específicamente en el axón para funciones energéticas locales. Ahora, como hemos dicho, hay algunas diferencias entre la mielina a nivel del sistema nervioso central y sistema nervioso periférico. ¿Cuáles son estas? Primero, el origen. Ya quedamos que la mielina a nivel del sistema nervioso central viene de los oligodendrocitos, que pueden mielizar a varias células al mismo tiempo o a varios axones, mientras que en el sistema nervioso periférico es la célula de Schwann, que solamente puede uno a uno. El segundo cambio son los lípidos, mientras que en el sistema nervioso central el principal es el cerebrócido, en el periférico es la esfingomielina. Las proteínas también cambian de manera importante. Tenemos que en el nivel del sistema nervioso central tenemos la proteína básica de mielina, muy importante en muchas de las teorías de por qué se desarrolla la esclerosis múltiple. Se cree que el anticuerpo justamente va contra esta proteína. Tenemos la proteína proteolipídica, que es la que genera al final que se acomode bien la mielina y que se genere esta mielina condensada. La glicoproteína de la mielina, de los olivandrocitos, también llamada MOG. Este MOG también es un antígeno clásico que se puede utilizar incluso en ratones para generar algo muy similar a la esclerosis múltiple. Entonces, tanto MBP como MOG se cree que están implicados en la patogénesis de la esclerosis múltiple. De la misma manera, en la mielina periférica tengo la glicoproteína P0, la glicoproteína o proteína 2 y la glicoproteína asociada a la mielina, también llamada MAG. Muchas de estas proteínas son de nuevo las que se generan a anticuerpos en las enfermedades autoinmunes que atacan a la mielina periférica, porque recordaremos que los anticuerpos solamente pueden sintetizarse contra proteínas. Realmente es difícil hacerlo contra un lípido. El desarrollo también es diferente, mientras que a nivel del sistema nervioso central tarda mucho tiempo en mielinsarse completamente y se da después que en la periférica, justamente se empieza por la periférica. Más o menos en la semana 16 de vida embrionaria ya hay algo de mielinización, empezando específicamente por este núcleo o este tracto llamado cuniatos. De ahí va desarrollándose el resto de la mielinización del cerebro, acabando después de que nacemos, más o menos a los dos años de vida. Esto también va a estar muy relacionado con qué tanto usamos los nervios, ya que damos que un nervio que está siendo activado de manera constante llama, por así decirlo, a las células de la mielinización y genera que se mielinizen y que se mielinizen mucho. Mientras que las neuronas que no las utilizamos, esas no llaman tanto a las células mielínicas y por lo tanto no quedan tan mielinizadas. De manera que un niño empieza a mielinizarse mientras más utiliza las neuronas y muchos de estos efectos o muchas de las evidencias de mielinización justamente se dan con los puntos críticos de desarrollo en el cerebro del bebé. Cuando tiene estos grandes hitos en su desarrollo neuronal, por ejemplo, que empieza a caminar, que dice sus primeras palabras, que ya puede usar su mano para cerrarla o para hacer pinza con el pulgar y el índice, justamente en esas épocas es cuando empezamos a ver que aparece mielina en esos tractos y en esos axones. No se sabe si el hecho de que aparezca mielina le permite al bebé hacer ese trabajo o el hecho de que el bebé lo empiece a intentar hace que aparezca la mielina después, pero están altamente relacionados. Por último, la mielina tiene enzimas. Específicamente estas enzimas lo que generan es que atrapan fosfolípidos o lo sintetizan para empezar a generar más mielina. Y esto sí es un evento común o un fenómeno común tanto para mielina periférica como para mielina central. Quedamos entonces que la mielina está implicada también en procesos de plasticidad. De la plasticidad más conocida es, ya quedamos, cuando usamos una neurona queda mielinizada y cuando no la usamos se desmieliniza. De hecho, las personas que empiezan a tocar el piano, por ejemplo, que aprenden malabares o que aprenden a hacer algo muy, muy fino, se ha demostrado que eso aumenta la cantidad de mielina que hay en esa estructura, mientras que las personas que tienen un aislamiento social y después depresión puede llevar a problemas de desmielinización. Esta misma plasticidad nosotros la podemos ver en enfermedades de la mielina. Cuando tenemos alguna causa que esté destruyendo nuestra mielina, eso puede llevar a que la neurona, ya quedamos, se haga más delgadita, el axón, e incluso degenere con el paso del tiempo. Por lo cual se asume que si nosotros logramos encontrar una estrategia para remielinizar, eso podría recuperar los axones, que aumenten de diámetro y que vuelvan a la función que tenían de manera original. Ahora, ¿cuáles son las enfermedades que atacan a la mielina? Tenemos principalmente cinco. Cinco son las más características, cinco grupos. Aunque, por supuesto, hay más y aquí no puedo hablar de absolutamente todas. La primera es asociada a procesos inflamatorios. Algo genera una respuesta inmunológica, ya sea específica o no específica, y eso destruye a mi mielina. En segundo lugar, tenemos una infección viral. En tercer lugar, un problema metabólico. En el cuarto, tenemos hipoxia o isquemia. En el quinto, tenemos compresión directamente que destruye por fin la mielina. Todas estas enfermedades las vamos a mencionar a mucho más detalle en el video de este... O sea, las vamos a mencionar con mucho detalle aquí, pero también en el video de sinapsis MX. Una vez que se da este proceso de daño a la mielina, debemos generar después la remielinización. Ya quedamos cuando se afecta por alguna enfermedad, esta mielina es un proceso natural que se dé la reparación de esa mielina por el proceso de remielinización. Ahora sí, Manzano, cuéntanos qué pasa con esta remielinización. Muchas gracias, Marco, y bienvenidos a todos a Sinapsis MX, parte del grupo Sinapsis, donde abordaremos temas biomédicos de manera concisa y breve. Para conocer un poco de cómo podemos crear fármacos que favorezcan el proceso de remielinización, tenemos que hablar brevemente del proceso fisiológico de la remielinización. Una vez que son dañados los oligodendrocitos o sus vainas de mielina, estos tienen que ser sustituidos. ¿Por quiénes? Por las células precursoras de oligodendrocitos. Estas células se encuentran diseminadas en el sistema nervioso central y ante un daño estas células se multiplican en un proceso denominado proliferación. Este proceso está a su vez controlado por múltiples factores que tanto lo pueden favorecer o lo pueden inhibir. Algunas de estas células se trasladan desde la región en donde se encuentran hacia la región desmielinizada. A este proceso se le conoce como migración y también está muy controlado por algunos factores que la activan y algunos factores que la inhiben. Una vez en el área desmielinizada, las OPCs comienzan un proceso denominado diferenciación, en donde se transforman a oligodendrocitos inmaduros y posteriormente a oligodendrocitos maduros. Son estos los que ya tienen capacidad mielinizante y llevan a cabo el proceso denominado propiamente mielinización. Como podrán imaginar estos procesos también están controlados por múltiples factores que los pueden favorecer o los pueden inhibir. ¿Qué podemos hacer para crear fármacos que favorezcan la remielinización? Bueno teóricamente podemos hacer fármacos que favorezcan la proliferación y o la migración y o la diferenciación y propiamente los procesos de mielinización. ¿Pero cómo? Lo más sencillo es utilizando moléculas que ya de por sí favorezcan estos procesos de manera fisiológica, como las que podemos ver en el cuadro verde. Otra forma es inhibiendo las vías por las cuales las moléculas en el cuadro rojo están controlando a la baja o impidiendo que se lleven a cabo estos procesos. Ambas técnicas se han utilizado para favorecer la síntesis de fármacos y de hecho si se meten a este vídeo podrán encontrar que los fármacos que actualmente se utilizan para favorecer los procesos de remielinización actúan sobre estas dos vías, ya sea favoreciendo a los que fisiológicamente ya estimulan estos procesos o inhibiendo a los que fisiológicamente ya impiden estos procesos. Si quieres conocer un poco más sobre terapias remielinizantes, te invito a conocer la página de Sinapsis MX en YouTube donde podrás encontrar vídeos breves. Volvemos contigo Marco. Muy bien, no olviden ir al canal Sinapsis MX para ver la otra parte de este vídeo donde hablamos más a detalle de estas estrategias de remielización y específicamente los fármacos. Les dejo un enlace en la parte de arriba del vídeo. Y vamos a continuar ahora con esta parte de las enfermedades que son características en esta desmielinización. Ahora volviendo con las causas de enfermedades que alteran la mielina, tenemos las inflamatorias, que son probablemente las más conocidas por muchos. En primer lugar, primerísimo, tenemos a la esclerosis múltiple que da específicamente en sistema nervioso central. Tenemos a Guillain-Barrell, el síndrome de Guillain-Barrell ataca principalmente a nervios periféricos, pero tenemos otras no tan comunes como la encefalomielitis aguda diseminada, la leocoencefalitis hemorrágica aguda y la neuromielitis óptica. Todas estas son causas de que la mielina sufra daño y con el paso del tiempo se destruya completamente debido a procesos inmunológicos. ¿Y cuáles son estos procesos? Pues tenemos de manera característica que si generamos anticuerpos específicos contra las proteínas de la mielina, como la proteína básica de la mielina o la proteína MOG. Entonces, tenemos esclerosis múltiple y Guillain-Barrell. Por otro lado, si tenemos anticuerpos que atacan directamente a los oligodendrositos, podemos tener versiones mucho más severas, especialmente esclerosis múltiple, porque creamos que no es lo mismo atacar uno de los bracitos de mi oligodendrosito, viendo que ese es el índice aquí, a que yo mate directamente a mi oligodendrosito y entonces así todas mis neuronas que dependían de él sufra. Entonces, se cree que la esclerosis múltiple primaria progresiva más bien es que el oligodendrosito desde el principio muere por el evento inflamatorio. Y tenemos otras que no tienen tanto que ver con la producción de anticuerpos contra mielina. Por ejemplo, la neuromielitis óptica, que es desarrollar anticuerpos contra un canal de acuaporina 4, que destruye y está específicamente en los astrocitos. Al destruir a los astrocitos, pues ya no se le da mantenimiento a la mielina, se genera un ambiente proinflamatorio y entonces esta mielina empieza a ser destruida. Algo muy similar pasa con la encefalitis aguda diseminada. Nosotros tenemos una infección viral, una encefalitis y eso genera una inflamación tan, tan intensa que todos los productos que se generan en la inflamación, que ya vimos en la clase de inflamación, les dejo también acá el enlace para que lo chequen. Todos esos productos radicales libres, ácido, etcétera, llegan y destruyen a la mielina. Al fin de cuentas, al ser prácticamente puro lípido, más del 70%, los lípidos son muy sensibles a radicales libres y a medios ácidos. Después tenemos las encefalitis virales. Esto es literalmente llega un virus y entonces por el ataque del virus y por la respuesta a mi sistema inmune, se destruye la mielina en mi cerebro. El más común es la leucoencefalopatía multifocal progresiva, una infección terrible y muy, muy severa del sistema nervioso central causada por el virus de JC o de todas las encefalitis se dan en estos pacientes que tienen el sistema inmune deprimido. La leucoencefalopatía multifocal progresiva no es la excepción. Principalmente, el principal factor de riesgo es en los pacientes que reciben medicamentos que bloquean la actividad de los linfocitos B, como algunos utilizados en la esclerosis múltiple. También tenemos a pacientes que tienen SIDA. O sea, un VIH franco diseminado que ya no tiene sistema inmune puede hacer o facilitar que el virus JC llegue al cerebro y de nuevo de leucoencefalopatía multifocal progresiva. La infección por VIH también solita, si no es bien manejada, puede dar encefalitis por VIH y un proceso de desmielinización a veces bastante severo. De nuevo, porque no controlamos el VIH y dejamos que progrese muchas veces hasta SIDA. Tenemos también la panencefalitis esclerosante subaguda. Esta es una complicación del virus del sarampión. Evidentemente da, porque el sarampión es un virus neurotrófico, le gusta vivir justamente el cerebro y ataca principalmente a niños pequeños cuyo sistema inmune no funciona de manera adecuada. Todos estos bebés que no tienen la vacuna se infectan de sarampión y, por supuesto, tienen estas encefalitis muy severas y no hay mucho que se hacer ya que tienen la encefalitis. También el virus de varicela zoster, especialmente de nuevo en los pacientes inmunosuprimidos que tienen SIDA, lo que genera lesiones focales. Este también pueden ser diseminadas, pero usualmente da lesiones focales en parche, entonces no es una desmielinización tan, tan masiva. En estas tres primeras sí es bastante severo, especialmente la leucoencefalopatía multifocal progresiva y la panencefalitis esclerosante subaguda pueden llevar a que el paciente muera debido a tan severa la lesión que es. Si no muere, la mayoría de los pacientes quedan con mucha discapacidad y muchos otros problemas asociados en sistema nervioso central. Tenemos también causas metabólicas. Aquí tenemos la mielinolisis pontina, que es cuando nosotros le metemos muy rápido sodio a un paciente que lo tenía muy bajo, podemos por osmosis básicamente destruir la mielina y generar lesiones muy severas. La hipovitaminosis en pacientes que tienen malnutrición severa, el hecho de que no tengamos nada de vitamina B1, eso lleva a que nuestras células, los oligodendrocitos y las células de Schwann y especial, pero en especial los oligodendrocitos no puedan formar la mielina y entonces se destruye y por supuesto ya no tenemos mielina. Lo bueno de estas es que si nosotros recuperamos la vitamina B1 puede favorecer que se repare este proceso y se remielinice nuestro axón. No siempre es completo, pero le puede ir mejor que a las otras tipos de desmielinización y por supuesto los eventos hipóxico isquémicos. El tener un infarto cerebral, el tener infartos lacunares, el tener choque cardiovascular, o sea que el corazón ya no sirve para nada y no llega sangre oxigenada al cerebro, por supuesto hace que la mielina se destruya y por supuesto también el monóxido de carbono que hace que el oxígeno no llegue al cerebro, también es una causa de que la mielina sufra y se vaya destruyendo. Por último la compresión, la compresión que es mucho más frecuente en el nervio trigémino puede hacer que justamente este nervio trigémino vaya perdiendo la mielina. Lo mismo pasa también en las vértebras lumbares, si hay mucha compresión por mucho tiempo puede llevar a desmielinización de este nervio. ¿Qué manifestaciones vamos a tener en estas pacientes que tienen alteraciones de la mielina? Pues a fin de cuentas, como ya vimos antes, si no hay mielina, este nervio muy delgadito primero empieza a conducir mucho más lento porque tiene que expresar todos estos canales nuevos de sodio en el espacio que antes tenía la mielina, pero si la pérdida de mielina es extensa, literal se pierde la señal eléctrica y ese nervio ya no sirve y si sigue la pérdida de mielina se va adelgazando el axón, se desprende y podemos tener muerte de la neurona completa. Entonces dependiendo de la fase en la cual nosotros encontremos a esa neurona va a ser el tipo de manifestación, la severidad y saber si es permanente o no es permanente esa manifestación y de nuevo la manifestación depende del nervio que se haya afectado. Si afectamos el nervio de que mueve la mano, pues entonces tenemos alteraciones motoras. Si desmielinizamos los nervios que generan la sensación de mis pies, pues ya no siento los pies. Si los nervios que se desmielinizan son los de mi corteza cerebral, entonces pues ya tengo problemas de atención o de memoria, problemas emocionales, problemas autonómicos, puedo tener cualquier cantidad de problemas por estos episodios de desmielinización hasta en las versiones más severas, en estas desmielinizaciones, por ejemplo, virales o en la esclerosis múltiple cuando está muy avanzada y no se logró contener de manera adecuada y temprana, podemos tener incluso parálisis respiratoria, un paciente que cae en coma, que está completamente obnubilado, que ya está confundido, etcétera, etcétera. Entonces cualquier manifestación neurológica puede estar presente durante estas enfermedades o estas alteraciones, por lo que es esencial que se encuentren fármacos que ayuden a estos pacientes a recuperar esa mielina, que es la importancia del otro video que estábamos viendo en sinapsis MX. Como siempre les dejo aquí las referencias, casi todas las imágenes las saqué del libro del Dr. Siegel, aunque saqué algunas otras imágenes de los otros artículos y de las otras páginas. Bien, esto fue todo por el video, espero les haya gustado. Agradezco muchísimo a Manzano por haber participado también y haber hecho un video tan interesante en sinapsis MX acerca de estrategias de remininización. Agradezco también mucho a todos los miembros en Patreon que nos apoyan y por supuesto también a todos los que nos ven y los invito a que se suscriban al canal para tener más información de este tipo y como siempre ayúdenos a cambiar el mundo, compartan la información.